¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alex y el día de hoy estamos otra vez con Minecraft. Vamos a empezar de nuevo esta serie porque han ocurrido muchos inconvenientes en mi computadora, en mi PC. Entonces, bueno, mientras voy creando el mundo les voy explicando. Vamos a crear un mundo nuevo con baúl de ayudas, yo siempre le pongo baúl de bonos, así que vamos a ponerle como nombre. Vamos a ponerle OK Boomer y vamos a empezar. Bueno, la primera cosa es que tuve que formatear la PC porque me daba pantallazo azul y no me dejaba iniciar la computadora. Entonces, pues no me dejaba iniciar porque cargaba la barrita esa de iniciando Windows y me mandaba pantallazo azul y no me dejaba. Entonces, tuve que formatearlo e instalarle Windows 10. Ya saben que, bueno, algunos saben, otros no, los suscriptores viejos de mi canal saben que siempre he tenido Windows 8.1. Y Minecraft me corría súper bien ahí y con eso era con que grababa. Entonces, bueno, tuve que formatear la PC y ponerle Windows 10. Y pues la razón por la cual no he continuado eso es obvio porque formateas y pierdes todo. Entonces, he tenido un problema con Minecraft. O sea, he descargado el Titan Launcher y me decía que la tarjeta gráfica no es muy buena que digamos. Que actualizara los drivers, que actualizara cosas de la tarjeta de video y tal. Y yo lo hacía y me decía lo mismo. O sea, iniciaba el juego y me daba un crasheo y me decía que instalara Java. O sea, luego me dijo que instalara Java, un Java todo extraño. Lo instalé. Luego iniciaba el juego y luego me daba error de nuevo. Entonces, o sea, fue un infierno porque me daba crash de todo. Hacía todo lo que me decía pero igual se me crasheaba el juego. Entonces descargué el Titan Launcher. Pero el problema del Titan Launcher, o sea, solo a mí, no sé si a ustedes les pasará de otra forma. Ojalá que no se me crashee aquí ya que llegó al 100%. Porque una vez que cargaba se me crasheaba. Entonces logré solucionarlo. Ahora sí me inicia normal. Ya me he iniciado como unas tres veces normal. Bueno, en lo que sigo. Descargué el Titan Launcher. Y pues me iniciaba solo con internet. Entonces, obviamente no me conviene porque si mantengo el internet. Bueno chicos, como les estaba diciendo. Pues el juego se me volvió a crashear justo cuando estaba hablando. Cuando les estaba explicando. Creo que ya descubrí el por qué. Porque ya el juego me funcionaba bien. O sea, ya el juego me había abierto tres veces seguidas. Y dije, bueno, a lo mejor ya está. Y justo cuando empecé a grabar, o sea, ahorita le había cambiado la skin. Porque es la skin con que yo juego, ¿no? Y creo que es eso lo que me crasheaba el juego. Porque le cambié la skin. Que era cuando estaba grabando ahorita. Que les estaba hablando a ustedes. Mientras me cargaba el juego. Y se me crasheó. Ahora que les pongo sus skins de vuelta. Pues el juego normal. Voy a tener que jugar con esta skin. Así. Y será, no sé, hasta que solucione ese problema. Porque ese es el problema. Ya descubrí que ese es el problema. Que le cambie la skin. Si alguno de ustedes tiene alguna... Algunos trucos o algo para... Para que no se me crashee cuando le cambie la skin. Pues déjamelo en la descripción. Pero bueno, vamos a empezar a jugar. Minecraft ha aparecido en esta isla. Así que me voy a salir justo ahora. Y voy a iniciar en otro mundo. Entonces, eso. Voy a tener que jugar con este skin. Voy a tener que jugar con este skin. Y ya. Y bueno, será. Así que vamos a empezar. Espero que el juego no me vaya lagueado. Bueno, entonces vamos a agarrar aquí el... Ya está. Un... Un hacha de piedra. Voy a aprovechar de picar toda la manera que pueda. Porque antes de que se haga de noche. Eh... Tenía ganas de jugar una partida en extremo. Porque ya que muchos youtubers lo están subiendo, pues... ¡Mire ese montón de árboles blancos, mano! Este es el estilo de bioma que a mí me gusta. Así que voy a tratar de picar toda la madera posible. Obviamente no va a ver todo el proceso mientras pico la madera. Obviamente van a ver cortes y eso. Normalmente el baúl de bono lo que te dan... El baúl de regalo, pues. Lo que te da es... Eh... El hacha de madera. Y a veces que te da un pico. Es muy raro cuando te da un hacha de piedra, según yo, ¿no? Que cuando te dice yo no he jugado a Minecraft. Entonces, ¿qué hay allá? ¿Qué estoy viendo allá? Es un panal. Es un... ¡Uuuh! Ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. O sea, es primera vez que juego esta versión. Porque esta es la última versión que ha salido. Esta es la 1.15.2. Y salen cosas nuevas. O sea, y no sé qué es lo que sale. Cuando pueda voy a poner el modo creativo para ver qué es lo nuevo que sale. Aunque no. Aunque me gustaría reaccionarlo de una buena vez. O sea, todo a la primera porque así pierde el sentido. Vamos a ver esta cadena. Vamos a agarrar esta caña, ¿eh? Es un panal de abejas, ¿no? ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Está fino! ¡Mira! ¿Y si lo pego? A ver, ¿qué se lo pego? Se ha rechado, se ha rechado, se ha rechado. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace si... Si me ataca? ¡Oh! Me envenenó. ¡Otro! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! A ver, déjame agarrar esto rápido. ¿No me da nada? Bueno, voy a tener que matarlo. ¡Mierda, loco! Me está masacrando. Muérete. Y el otro, ¿dónde está? ¡Muérete! No sabía eso, pero pensé que me daba algo el panal. Vamos a picar toda la madera posible. Toda la madera posible. O sea, mi madera favorita es el roble oscuro. No, pa' ver. O sea, la madera esa, la que parece chocolate esa, la que es toda marrón oscuro. No el roble oscuro, porque hay una que se llama roble oscuro, pero no esa. Es la... O sea, es la madera con la que se hace... Con la que está hecha el techo de la mansión del bosque. No sé si me entienden. Esa es la madera que yo siempre uso. Pero esto también es bueno. Vamos a tratar de picar toda la madera, toda la madera posible, toda la madera posible, toda la madera posible. Voy a picar toda la madera que pueda. Hasta que se me acabe el hacha, no... Pero no se me acabe el hacha, li. Ahora, toda esta madera... Mierda, ya le pico bastante. Ok, ahora vamos a buscar un plan. Un plan donde pueda ser mi casa. Ovejas. Debería matar ovejas de una vez. En la calle Ligüea se me atrae otra hacha de madera. De piedra por lo menos estaría bien, pero de madera nada. Vamos a matar ovejas de una vez. Muere. Muere. Ahí está. Dame. Dame la lana. Liste, ya tengo tres. Ahora vamos a buscar un plan. Hay demasiada madera blanca. Hay demasiada madera blanca. Este es el de roble oscuro. Pues esta no es la madera que estoy diciendo. Es la otra madera oscura, que esa es mi madera favorita. Que esa es con la que construyo las casas y tal. Pero vamos a buscar. Oh, tierra infértil. Voy a agarrar estos hongos de una vez. Esto es tierra infértil. Esta no es a la madera a la que me refiero. Pero voy a buscarme un plan hasta que... O sea, antes de que se haga de noche y eso. Voy a agarrar esta piedra para... No sé, para decoración tal vez. Oh, calabaza. Sí, 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 sí. Calabaza, calabaza. Necesito las calabazas. Vamos a agarrar la calabaza. No puedo correr ya porque tengo hambre. Vamos a agarrar las calabazas para sembrarlas después. Necesito un montón de hongos. Hay más piedra musgosa. No quiero perder tiempo agarrándola, pero voy a agarrar estas cuatro nada más. Esta es tierra infértil, ¿no? A ver, si yo la pico normal. Tierra infértil, ¿eh? Y esta... Esta es tierra infértil, aquí no se puede sembrar ni nada por el estilo. Qué biomas tan extrañas. Yo en este bioma yo no me quiero quedar ni loco. Voy a ver qué encuentro por ahí. Vamos a explorar. Y ya. ¡Uy! ¿Qué es eso? Venga, primero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. No, no, no. No puedo correr, no puedo correr. Y ya me van a aparecer esqueletos. Pero si no es de noche del todo. ¿Cómo me van a aparecer los zombies y eso? ¿Qué? 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 No, 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 no. Lo siento, pero debo cavar bajo tierra súper rápido. ¡No! ¡No! Putas vallas, manito. No había visto las vallas. Estúpidas vallas. No. Cali a empezar de nuevo, loco. No, guarachamo. No había visto las vallas. Esto fue lo que me mató. Esto fue lo que me mató. Esto, esta mierda. Fue lo que me mató. Un creeper. No. Toda la madera que había picado. Que yo recuerdo... Vamos a ver si logro recordar el camino que no creo. Vamos a irnos... Ese montón de enemigos se ha pegado a todos. Dame. Corre, corre. No me acuerdo por dónde me había ido yo. Que yo recuerdo era por aquí, ¿no? Que me había encontrado el panal. Sí, sí. Por aquí, por aquí, claro. Y luego me fui por aquí. Que vi las ovejas. Ah, por aquí está la oveja. Aquí está la gallina esa que me encontré por aquí. Porque, conchale. ¿Sabes lo que he perdido? Esto es un montón de madera. Me tenía que haber metido debajo de tierra cuando tenía la oportunidad de meterme bajo tierra, en serio. ¿Pero qué me está matando? Ajá, ok. Ya encontré tierra infértil, pero me están matando. Y necesito comer vallas. Y me está dando lagazos que no juega. Si encuentro el aldeano raro... Uh, ¿un aldeano con sombrero? O sea... Oh, no. Es que lindo. Ok. Estoy por la zona de la tierra infértil. Otro es que... No, no, no. No, 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 no. Puta araña. No, porque las vallas me llenan son... Mira, ya no puedo correr. Ya me jodí. Voy a subir a esta colina. No, un esqueleto. Me están acorralando. Comé rápido para que pueda correr. Para que pueda correr. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ajá. Aquí era donde estaban el montón de hongos. Luego... No me acuerdo porque... A ver. Por aquí subí yo, ¿no? No, 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 no. No te la quees ahorita, por favor. No te la quees ahorita. Vale. Vamos a tener que hacer una nueva estrategia. Y es que... Vamos a picar madera. Un poquito nada más. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar minerales de una buena vez. Y después me encargo de investigar. A ver qué me encuentro por ahí. Pero primera vez que veo un aldeano como indio. O algo por el estilo así. No sé cómo era. Y un aldeano zombie con sombrera. Ahora vámonos a lo más profundo. A buscar minerales. Vamos a hacer eso. Vamos a picar aquí rápido. Hasta ahora no he encontrado nada. Nadita y nadita. Nadita y nadita. ¡Ah! ¿Cuándo voy a encontrar al menos carbón? Llevo rato picando. Miren todo lo que he picado. Miren todo lo que he bajado. Y no he encontrado nadita. Pero nadita. Ni siquiera carbón. O sea, empecé súper mal. Picando un montón de madera. Me mataron. Luego fui a buscar mis cosas. A ver si lo encontraba. Y me volvieron a matar. Y ahora que decido buscar minerales y eso. Para salir bien equipado. Para que no me estén matando cada rato. Y no encuentro nada. Ni siquiera carbón. Ni siquiera. Mame. Esa música de terror que me pusieron. Bueno. Vamos a ver. ¿Cuándo? Mira, lápiz lázuli. O sea, encuentro. No encuentro carbón. Ni nada. Pero sí encuentro lápiz lázuli. Esto se puede aplicar con un pico de piedra. Sí, sí, sí. Estoy en la capa 26. Quiero hierro por lo menos. Para ir cocinando de una vez. Vamos a picar esto. Para seguir hacia abajo. Mira, ya se me partió. Ah, lápiz 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 allá arriba. No, voy a hacer otro súper rápido. Oh, hierro por fin. Hierro, hierro, hierro. Con esto me puedo hacer un pico. Pero no me lo voy a hacer. Uh, mira bastante. A ver, me dieron 9 de hierro. Pero no es suficiente. Quiero también carbón. Porque sin el carbón no puedo cocinar el hierro. Entonces vamos por la capa 18. Casi llegamos al... A la capa 11. Que es la capa donde se encuentran los diamantes. O sea, la capa 10, 11 y 12. Son con las que tienes más suerte de conseguir diamantes. Qué mala suerte tengo yo para el hierro. A ver, capa 12. Una capa hacia abajo más. Y 11. Y de aquí nos vamos recto hacia adelante. Uh. 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 Una cueva. Yeah, carbóncillo. Vamos a ver. Vamos a tapar esto aquí. Acá, esto, esto. Mira. ¡Pam! Car. Esto fue carbón ahora. El diamante. ¡Ah! ¡Cococ! El primer capítulo de Minecraft y yo encuentro diamante. No sé si la suerte... Eh. Bueno, no tengo mala suerte porque... Encontré. O sea, perdí toda esa cantidad de madera. Vamos a picar esto de una vez. Muy bien. Voy a picar por último. O sea, lo último que voy a picar va a ser el diamante por si acaso. Porque ya voy a caer en lava. Y te juro que... Bueno. O sea, solo lo digo y ya me sale diamante. Digo que la capa 11... O sea, la 10, la 11 y la 12 son las más... Con las que más tienes suerte de conseguir diamante. Y pico como 5 bloques más y consigo una cueva con diamante. Ahora, necesito el pico de hierro. ¿Ves? Que para eso era lo que decía. Vamos a hacer el horno aquí. Me está pisando una araña en la oreja. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Y mientras tanto que se cocina eso, vamos a ir investigando por ahí. Ya, pues... ¡Oh! ¡Más diamantes, loco! ¡Oh! ¡Ay! Casi me cae en la lava. ¡Más diamantes! ¡Cónchale! Ahí le vendía a ver mínimo unos 6 diamantes, digo yo. No sé. Tal vez me encuentro más por ahí. Ok. Vamos a irnos por aquí. Por evitarnos peligro. Si encuentro oro sería genial. ¡Eh, eh, eh! Vámonos por aquí. Necesito antorcha también. El primer episodio encuentro muchos diamantes. Bueno, no sé si es mucho, pero por lo menos 10. O sea, 10 como máximo. ¡Oh! No me digas que esto es un spawner de algo. ¡Oh, shit! Un spawner de esquilitos. O sea, esta mina no podría ser mejor. O sea, acabo de encontrar diamantes. Diamantes y también un spawner de esqueleto. Que probablemente hayan etiquetas y, bueno, discos y cosas que son súper raros de encontrar. Pero, súper suerte. Vamos a picar esto, vamos a picar esto, vamos a picar esto, vamos a picar esto, vamos a picar esto. El juego me está yendo de lo más maravilloso, me está yendo a 40 FPS. O sea, los FPS pueden verlo en la esquina superior izquierda, ¿no? En la esquina superior izquierda, los FPS en la cual me va el juego. Entonces, bueno, vamos a picar el diamante que está por aquí. Vamos a picarlo. El hierro ya está listo. ¡Bien! ¿Eh? Hierro. Nuestro pico de hierro. Vamos a picar el diamante. Ya, pero espérate, espérate, espérate. No me quiero arriesgar. Vamos a poner piedra debajo. Porque si pico el diamante y se cae para la lava, pierdo el diamante, obvio. A ver, voy a poner un reto aquí en este momento. Si ha llegado a esta parte del video, voy a poner un reto. Sí, a ver, ¿cuántos crees, cuántos diamantes crees que voy a sacar entre aquí y los diamantes de allá? O sea, los diamantes de aquí, de aquí. ¿Cuántos crees que voy a sacar en total? Déjamelo en los comentarios y el que acierte o el que esté más cerca de la cantidad que vaya a sacar, le fijo el comentario. Acabo de escuchar un ruido. Bueno, le fijo el comentario. Es que esté más cerca del número. Sin trampa. O sea, sin trampa. Ustedes pongan la cantidad que crean que voy a sacar y les fijo el comentario. Así que empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a ver por aquí. No te caigas en lava, pendejo. No, no, me caí en lava. Voy a ponerme, me cago en la puta. No, 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 no. Ponte aquí, para que las cosas no se quemen. Uh, se quemó algo. No, corriente. Uh, muy bien, no sé. Mira, los diamantes han estado a nada en quemarse. A nadita en quemarse. Bueno, seguimos. Eh, vamos a picar el diamante. Aquí, aquí. A ver, ¿cuántos? Seis, uh, siete, ocho, nueve, diez, once. Once diamantes. Bueno, eh, creo que hasta aquí vamos dejando este episodio. Tengo curiosidad de revisar este spawner de esqueleto. O sea, es una granja de experiencia, como le llamen. Porque vas matando los esqueletos. Voy a poner una antorcha aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a marcarlo. Y bueno, vamos hasta aquí dejando el episodio. Aquí hay un spawner de esqueletos. O sea, miren esto. Oh, shit. Hay zombies también. ¡Ay! Me da miedo. Ya, ya, cierra eso. Cierra eso porque me van a matar. Esto es una granja de experiencia. También hay baules por ahí. Y esto lo voy a revisar para el próximo episodio. Ya sabes que si te gusta esta nueva serie. O otra nueva serie que estoy empezando de Minecraft. Ya sabes que puedes dejarme un pulgar arriba. Suscribirte al canal. Recuerda lo del reto de los diamantes. Para fijarte en el comentario sin trampas. Y bueno, nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.